Dos días después de la inauguración del Estadio 5 de Septiembre, el 9 de enero de 1977, comenzó a trabajar como anunciador local de esta instalación deportiva de la Pérdida del Sur, Agustín González Figueroa. Pese a los casi 20 kilómetros que separan su residencia de su centro laboral, es hombre puntual y cumplidor con su puesto durante más de cuatro décadas de trabajo en el mismo lugar, lo que evidencia sentido de pertenencia y cuidado por los medios básicos de las cinco cabinas del Estadio. Me preocupo más por la cabina que por mi casa prácticamente, que a veces tengo alguna discrepancia entre familias. Tim, como lo llaman muchos, es conocido en todo el país por la familia béisbolera y sobre todo por los narradores deportivos. Esta es la cabina más limpia y de más calidad que hay en todos los estadios, en todos, incluso en el latinoamericano, porque Agustín es un hombre que trabaja para ellos. Este hombre de béisbol siente el placer de poder comentar sus mejores momentos en esta labor. Lo que me marcó mucho fue cuando la era que jugaba el equipo de Las Villas, era la planadora de Las Villas, que estaba Cheito, Muñoz, Olivera, Sisto Hernández, Lázaro Pérez, Alberto Martínez, o sea que una generación de grandes peloteros que han pasado por aquí. De tal manera, Agustín, el guajerito de San Antón, se erige como paradigma de amor por su trabajo y el béisbol. Deportivas Primitivo Gonzalo, Noti Sur.